La semana pasada platicamos con Jorge Castañeda, ex canciller de la República, internacionalista, profesor de la Universidad de Nueva York, sobre la visita de Kamala Harris y habíamos quedado de hacer nuevamente contacto con él para que nos diera su balance de esta visita de Kamala Harris. ¿Cómo estás, Jorge? Me da gusto saludarte. ¿Qué tal, Pascal? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, pues, ¿cómo viste la visita? ¿Te pareció productiva en cuanto a acuerdos, en cuanto a reforzamiento de la relación bilateral? ¿Qué me dirías al respecto, Jorge? Los acuerdos, yo creo que, bueno, pues es lo lógico que, sobre todo en México, con los medios que hay, pues se celebren acuerdos un poco inexistentes. Es muy chistoso firmar un memorándum de entendimiento que luego se dice explícitamente que no es vinculante y que no tiene ningún compromiso presupuestal. Normalmente, pues esas cosas no se tienen que decir, pero en fin, no importa. Yo creo que fue una buena visita para el presidente López Obrador, más allá de, si se equivocó, del nombre y del cargo y los demás detalles, porque, pues se abordaron un conjunto de temas. Obviamente, el tema migratorio fue el más importante, pero no el único, ni mucho menos, según las versiones que dio la Casa Blanca o la vicepresidencia. Se habló también del fentanilo y de los puertos mexicanos, que se sabía que iba a ser uno de los temas más importantes, porque hay una gran preocupación en Estados Unidos desde hace ya varios meses, de que ha subido enormemente el número de decesos por sobredosis de opioides y de fentanilo en particular, todo el cual ya pasa por México para entrar a Estados Unidos. Y en las otras reuniones que tuvo la vicepresidenta, con mujeres emprendedoras, con activistas sindicales, etc., pues se habló de los otros temas que le interesan mucho a Estados Unidos, al gobierno de Biden, con México. Y yo me imagino que en las pláticas privadas entre el presidente López Obrador y ella, también, pues, surgieron los temas inevitables de seguridad, de drogas en general, y quizás de Estado de Derecho y protección para inversiones norteamericanas. Pero yo creo que para el presidente López Obrador salió bastante bien la visita, Pascal. No estoy seguro que para la vicepresidenta Harris en Estados Unidos haya salido muy bien el viaje, incluyendo, desde luego, su escala en Guatemala. Ese ya es un tema bastante diferente, al contrario, parece que ha... No parece, ha sido muy criticada desde la izquierda y desde la derecha en Estados Unidos, ella, por la visita y por varias cosas que dijo durante su estancia en Guatemala o en México. Sí, bueno, incluso se ha insistido mucho en Estados Unidos que visite la frontera, y creo que es algo que ha evitado, por más que ayer dijo que como californiana ha estado muchas veces en la frontera y conoce los temas, pues, se le quiere ver ahí, ¿no? Creo que más que verla en la ciudad de Guatemala o la ciudad de México. Pues, mira, yo creo que la crítica de la derecha, es un flanco bastante fácil, fue que no ha ido a la frontera. O sea, como vicepresidenta, pues, sea de California y que la conozca, y pues, a lo mejor de joven se fue a Tijuana, pues, sí, qué bueno, pero eso no la protege contra este tipo de críticas. Ella ha evitado la frontera a propósito, porque lo último que quiere para su campaña presidencial del 24 son fotos de ella ahí en los albergues con los niños llorando y mocosos, y esto y el otro, y amontonados en las especies de, pues, ya no son jaulas, pero tampoco son los lugares más bonitos del mundo. Pues, quiere evitar a toda costa esas fotos, la ha evitado, pero no ha respondido con la mayor elocuencia o agilidad a la pregunta de por qué no ha ido ayer. Incluso también dijo que tampoco ha ido a Europa. Pues, no, no ha ido a Europa, pero nadie le ha encargado el tema de Europa. Le encargaron este tema, bueno. Y luego la otra crítica que fue muy fuerte y que es un problema de fondo que no tienen resuelto ni ellos ni México, es cuando en Guatemala, y aquí lo repitió, no vengan, no vengan, no vengan. Sí. Pues, no, no vengan. Que sonó muy trompeano eso, ¿no? Oye, Jorge, tengo que hacer una pausa obligada. ¿Me podrías esperar dos minutos? Claro que sí. Regresamos enseguida para concluir la conversación con Jorge Castañeda. Ya volvemos. Con 31, le agradezco mucho a Jorge Castañeda que nos haya esperado para poder continuar esta entrevista. Me decías, Jorge, que desde la izquierda estadounidense no gustó mucho esta frase de Kamala Harris, de ya no... ¿Cómo era en los 70s en México? Ya no vengan para acá. Algo así fue lo que dijo Kamala Harris. Pero te comentaba yo que eso sonó muy trompeano. Pues muy trompeano y muy discutible, incluso desde un punto de vista legal y desde un punto de vista de la tradición norteamericana y de muchos países, incluyendo a México, desde luego, en materia de asilo. Porque es una cosa decirle a los migrantes económicos de los países del Triángulo del Norte y de México. No vengan porque por el momento no hay condiciones para recibirlos para que vengan a trabajar. Vamos a implementar un programa de visas temporales y aumentar las H2A, H2B, bla, bla, bla. Y con el tiempo habrá más oportunidades. Esa es una cosa. Y otra muy distinta es decirle a la gente que busca asilo, sean centroamericanos, sean mexicanos, que también hay muchos solicitantes de asilo, y digan, no vengas, pues, espérate, espérate. A ver, ya me hubiera gustado ver al presidente Cárdenas, por decir algo, Lázaro Cárdenas, decirle a los republicanos españoles, oiga, no vengan, ¿eh? Pues, por fin, sí o no. Pues sí, pues sí, porque son realidades muy diferentes las de unos migrantes y otros. Oye, ¿sientes que esta visita sirvió para limar algunas asperezas que han venido acumulándose desde el triunfo de Biden, que no fue reconocido, sino hasta muy tarde por parte del gobierno mexicano? Pues, mira, no tenemos mucha información con Pascal, seguramente habrá filtraciones en los próximos días, tanto en Estados Unidos como en México, sobre los temas que hayan conversado, en particular los que son espinosos, el del fentanilo, que era un tema que no sea... El presidente López Obrador nunca había dicho que de eso iban a hablar, y ella fue muy enfática en su conferencia de prensa, de que sí hablaron de eso, y yo creo que ahí hay temas, pues, muy complicados, ¿no? Luego, también el tema de las inversiones norteamericanas en México, en particular de las empresas de energía, pero también las mineras y también las ferrocarrileras, y yo no creo, digamos, que estos asuntos se hayan realmente podido ir zanjando. Creo que el ambiente, digo, parece haber sido bueno, y eso siempre ayuda, y el nivel, pues, fue bueno a secas, porque, claro, vino ella, pero, pues, tuvieron que poner al encargado de negocios a firmar este acuerdo de entendimiento. Al señor Kramer, ¿no? Al señor Kramer, ¿no? Al señor Kramer, junto con el secretario de Relaciones Exteriores. Bueno, pues, quiere decir que el nivel del equipo que acompañó a la vicepresidenta, pues, no era necesariamente del más alto. Yo creo que los temas ahí siguen, pero quizás lo que sí fue muy bueno es que ya los norteamericanos entienden mejor la posición de López Obrador, les gusta o no les gusta, pero ya la conocen mejor, la entienden mejor. Y yo creo que también López Obrador entiende cuáles son las preocupaciones. Por ejemplo, este tema laboral, el hecho que se haya reunido con estos activistas y abogados laborales, entre otros, desde luego, el padre de la Secretaría de Trabajo, es muy importante que él haya estado presente, también viendo que, pues, eso le da una cierta, un cierto carácter oficial a la reunión con los sindicalistas. Pues, ya se da cuenta bien el gobierno de México que este es un tema prioritario para Estados Unidos, que obviamente no lo era con Trump, y que las demandas laborales que ya se han planteado en SILAO, en la planta de General Motors y en Matamoros, etc., van a seguir. No fueron golondrinas de un verano, sino van a seguir constantemente porque es un tema prioritario. Yo creo que en ese sentido fue una reunión muy útil porque, pues, ya los dos lados, los dos gobiernos, entienden mucho mejor cuáles son las prioridades de cada quien. Jorge, por último, me quedan dos minutitos, pero no quiero dejar de preguntarte sobre, pues, qué habrá significado para el gobierno mexicano, desde tu punto de vista, tener que firmar un memorando de entendimiento con la USAID después de que el presidente denunció esta agencia del gobierno por financiar a opositores, así lo dijo en varias mañaneras. Pues, mira, yo creo que son las ocurrencias y las tonterías del presidente López Obrador. Pascal no piensa muy bien las cosas, no le interesan, no le preocupan mayormente, no las estudia, no escucha. Entonces, dice cualquier barbaridad. Y, claro, días después se ve obligado a contradecirse por distintos motivos. En este caso, pues, porque la agencia que da fondos por parte del gobierno de los Estados Unidos a todos los gobiernos del mundo y a todas las organizaciones de la sociedad civil del mundo es USAID. Así es desde hace 60, 70 años, desde que la fundó Kennedy, y así va a seguir siendo durante el próximo siglo. Y, pues, López Obrador, si quiere cooperación norteamericana para sus arbolitos o para la reforma laboral o para lo que sea, pues va a tener que tratar con USAID, que va también, por cierto, a seguirle dando dinero a algunos grupos que a él le caen mal. Bueno, pues, así la visita y el anuncio de que en septiembre se ven los dos presidentes, pues ya veremos, ¿no? Bueno, eso, pues, ya se verá dependiendo de muchas cosas, a ver a dónde, a ver, cuando no hay Asamblea General de la ONU presencial este año, entonces López Obrador no irá a Nueva York, pero ya encontrarán la manera seguramente de reunirse en alguna parte. Jorge, siempre gracias por tomarnos la llamada, muy amable. Gracias, Pascal, un fuerte abrazo. Igualmente, Jorge Castañeda, ex canciller de la República, internacionalista y profesor de la Universidad de Nueva York. Gracias.